La próxima semana se discutirá en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado la propuesta para extender de 6 a 12 días mínimos para vacaciones. La misma propuesta prevé bajar la jornada de trabajo de 8 a 7 horas. Se contempla que las vacaciones después del primer año de trabajo en una empresa sean de 12 días. Sin embargo, se analiza reducir a 6 meses de servicio el requerido para tener derecho a vacaciones. También se previene que los periodos vacacionales no excedan 5 días, por lo tanto, se tendrían dos periodos de descanso al año para los trabajadores. La idea es mejorar la productividad de los empleados. La iniciativa argumenta que aunque los mexicanos son de los trabajadores que más horas destinan al empleo a nivel mundial, su productividad va a la baja. A nivel nacional, la jornada laboral tiene una duración de 8 horas diarias, pero se ha comprobado que la mayoría de los asalariados en el país trabajan 10 o más horas al día. En promedio, las familias mexicanas invierten hasta 2.255 horas laborales de manera anual y más de 43 a la semana. Esto deja un margen mínimo para actividades de esparcimiento y ocio.